60.000 familias afectadas en uno de los mayores fraudes financieros ocurridos en España. Bueno, pues nuestro compañero Javier de la Fuente esta mañana está con algunas de esas familias afectadas. Nos dice que ya hay algunas mujeres que se han puesto en huelga de hambre. Pues estáis viendo cómo Peña está repartiendo unos panfletos donde estáis explicando cuál es la situación. Nos va a explicar, acompáñanos Peña para comentarnos, bueno, pues este va a ser su hogar de forma indefinida. Decidieron acampar ayer aquí e iniciar esa huelga de hambre indefinida. Y bueno, como habéis pasado esta primera noche, ¿cómo os lo estáis montando, Peña? Bueno, pues en principio bien. Yo me traje una colchoneta de casa con sábanas y mantas incluidas. Y traje también un saco de dormir, por si acaso. Pero bueno, con eso ha sido suficiente. Pero el ruido, horrible. Hay muchísimo ruido de coches aquí y estamos pensando en cambiarnos a otro sitio. ¿Estáis pensando en cambiaros? Sois tres mujeres las que habéis empezado esa huelga indefinida. Y alguna de ellas, esa huelga de hambre indefinida, y alguna de ellas, como Carmen, tiene problemas cardíacos. Por eso nos dicen que viene frecuentemente, cada poco tiempo viene el SAMUR para controlar que no tengas ningún problema, ¿no? Sí. Estamos esperando que vengas. Todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Todavía no ha venido SAMUR. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo llevas ya sin probar nada? De ayer mañana. De ayer mañana y estoy tomando 13 pastillas diarias. Madre mía, porque tienes problemas de corazón, pero tú sigues con tu huelga de hambre indefinida. Indefinida. Huelga de hambre indefinida, por lo que consideran una estafa, pero no por parte de las empresas, sino por parte del gobierno socialista, que dicen intervino las sociedades Forum y Afinsa de una manera injustificada. ¿Nos lo va a explicar? Eduardo, es uno de los afectados que primero cuéntanos, porque hay aquí bastante policía ahora mismo, ¿qué es lo que querían? Hay dos agentes de Policía Nacional y cuatro de Municipal. Estaban hablando contigo por... Sí, primero por el permiso solicitado al Ayuntamiento, que es preceptivo para instalar en la vía pública cualquier tipo de utensilio. Y segundo, porque la Policía Nacional ya es la tercera vez que nos pide la identificación. No sabemos a dónde va el registro de estas identificaciones, pero es la tercera vez ya que damos los carnés y que nos identificamos. Ayer les desalojaron, esta noche han vuelto con las tiendas de campaña. Han pasado esa primera noche, por lo que decíamos, en protesta por una intervención de Forum y Afinsa totalmente ilícita e injustificada. ¿Decís por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Nosotros desde el principio habíamos defendido la mercantilidad, es decir, las operaciones de compra y venta de la filatelia. Intervinieron las empresas porque decían que eran financieras, con lo cual la contabilidad cambia y toda la estructura económica y de solvencia de la empresa cambia. Estaban en quiebra y etc. Resulta que después de 11 años de sostener esta batalla, ahora, el 22 de junio, la Administración Concursal de Afinsa hace un recurso a su juzgado, diciéndole que con los cambios jurisprudenciales que ha habido en los últimos tiempos, se refiere a las ocho sentencias que hay de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo que certifican el carácter mercantil y, por tanto, la legalidad de la contabilidad que llevaban estas empresas. Bueno, pues que con esos cambios básicamente reconocen que las empresas eran mercantiles, que la contabilidad estaba bien hecha y que los contratos son legales. Hombre, por Dios, 11 años sufriendo la cantidad de muertes que ha habido, 11 años con más de ocho suicidios, 11 años padeciendo la ruina y este calvario en el que nos han metido este atajo de canallas, que no se les puede llamar de otra forma, para ahora venir a decir que eran empresas mercantiles y no se ha movido nadie, ni acto de oficio la Fiscalía, ni ningún juez, ni el Tribunal, nadie, no se mueve nadie. Muchas gracias, Eduardo. Por eso habéis iniciado, han iniciado, mejor dicho ellas tres, una huelga de hambre indefinida y, como dicen, bueno, han pasado esta primera noche aquí en la glorieta de Carlos V, pero se van a trasladar, nos dicen, que a seguir con esa acampada a la Puerta del Sol. Gracias.